Pásame la vida, Tulu. ¿Vamos a ver los leales? Hoy, este no viene más, no viene más, no viene. El limonio se espera en la esquina. ¿En qué esquina? ¿Qué dice este? Este no viene, ¿te parece? Y no viene. ¿Me pasó un careta? Che, alguien lo ve a Antonio. Dale, desaparecido. ¿Qué? Es un gil. Che, pa' mí, que el limonio no viene. ¿Cómo está la garrafa, papá? Voy a calentar el agua con... Callate, este no viene. ¿Los barrios de los planes? ¿Qué? No le pusieron ni palenque. ¿Quién? Los chantas. Este no viene. Yo el burro loco a mi castre. Anda, que sí, tomátela. Gil, si estás más flaco que vos. Yo, por sarnoso, por eso decí. Me contagió tu hermana. ¿Qué? Atrevido. Chupala, agárrala. No agiten, guacho, no viene. Basta. ¿Y pién teta? ¿Cómo agita? Es un bardo, un borracho, es una nena. Che, Tulu, pasá la birra. ¿Querés? Dale, che, no le hablé. El chaqueño, no sé. Está en el pulvito limeño. Qué gato, Gil. No se rescata. Y el mono no está. Este no viene ya. Mariano, andáte a buscar un vino. Cómo pensé, una moneda, dos, tres. Este no. ¿Cómo perdimos la final? Ya casi estaba. Son unos gas, unos putazos. Pasá la birra, Tulu. No le hablés más. Yo vuelvo al rancho. Pará. Mi cejillo me duerme. Pará. Si vos dormís en la plaza, Lillera, Groto, tomátela. Lo boleteo. Vos sí. Ja. Vos no boletea nada. Ni el bondi, pan triste, pará. ¿Y qué hacemos? Le dieron a la maría las qué. ¿Cómo le crecieron las cocas? Uy, mamá, yo se las como crudas. No le espero. Trabacuna. Si tiene como quince la pendeja. ¿Quién es más vuelta que boca? ¿Qué delantera? Le recabe la joda. Escuchá. Pasá la birra. Callá, Tulu. La birra. La birra. Pásamela. ¿Viene? ¿Qué es la birra? ¿Ese no, limeño? No. ¿No es? No. ¿Y si no? No viene, no. No, no. Bueno, no vamos. No. No, no. La puta. ¿Cuánto cobra los leales? Andá, cabeza de cumbia. Chupáme la jesito Tulu. Pasá la birra. Este no viene, ¿no? ¿No vamos? Y vamos, no. Che, me tiene unos puchos que ando corto. Dale, che, ratón. Tomá.